Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial porque ya tenía muchas ganas de enseñaros el vídeo con Borja Mayoral Y hoy está aquí, antes de deciros una cosa que vais a ver en el vídeo, lo vais a notar Deciros que si este vídeo supera los 30.000 likes, más de 30.000 likes en este vídeo Haremos dentro de poquito tiempo, seguramente dentro de muy poquito tiempo, una segunda parte Borja y yo haciendo un Borja Mayoral vs. Tolantero 09 Con pruebas mucho más guays y cosas nuevas que os van a encantar Y además, ya si reventáis el botón de like como os he dicho y apoyáis mucho este vídeo También en el próximo vídeo, en uno de los dos próximos que suba, os voy a dar una noticia que voy a hacer en el canal con Chuty Así que simplemente esto es un adelanto, pero ya os contaré un poquito más en uno de los siguientes vídeos Así que nada, lo que os quería decir es que vais a ver el vídeo en blanco y negro Puesto que ese día grabamos Cacho, Chuty, Borja Mayoral y yo Y lo que pasó fue que la cámara nos dio un poco de fallo en el tema del color Se veía un poco extraño y vimos que en blanco y negro se veía mejor Entonces, sé que es un poco raro que lo veáis en blanco y negro Pero bueno, por lo menos lo veis, que es lo importante poder compartir este contenido Y nada, tenéis las redes sociales de Borja Mayoral por si no le seguís o no lo conocéis en la descripción Las de Chuty y Cacho también Y vamos con el vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo muy especial Antes de presentaros a la estrella del vídeo ¿Estáis por aquí a Cacho? Yo no soy la estrella, ¿no? La estrella del vídeo Oye, no somos ni tú ni yo Pero bueno Está claro, está claro ¿Qué tenemos aquí? A Borja Mayoral Sois vosotros, sois vosotros las estrellas Para mí es... ¿Para quién le conoce a quien se presente? Soy Borja Mayoral, para mí es algo especial estar aquí, ¿no? En Parla y he estado con estos dos pedazos de crack Así que nada chicos, seguro que Borja está encantado de estar aquí Vais a ver cómo nos lo hemos pasado muy bien en los retos Y si conseguís que este vídeo supere los 30.000 likes 30.000 likes Borja se animará a hacer la segunda parte, ¿verdad? Yo me animo, yo me animo Se animará más adelante Así que nada, esperamos que os guste Vamos con el vídeo Muy bien ¡Vamos! Lleva mi turno Venga, baja, hay que dar por lo menos dos Hay que levantarla un poquito Bueno El saque del portero Un poco intermedio Bueno Me estaban guardando la mejor para el final chicos Ahí está ¡Vamos! ¡A toco! ¡A toco! ¡Viene! ¡Empate con Furman! ¡Le puedo ganar! ¿Puede así? ¡No! 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 ¡Bomba al boy! ¡Está punto! ¡Ya puedo programarme campeón! ¡Puedo programarme atrás! Reacción ¡Saludo! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ese chico no es delantero! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Bomba al boy! ¡Wow! ¡Pero lamentable! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Eh! ¡Ha tirado con la derecha! ¡Que listo! ¡Me la juego! ¡A que Borja va a meter todos los goles! ¡Todos! ¡Ya hostia! ¡Tampoco te la apuestas! ¡Si los mete, pues like! ¡Que nos va al challenge completado! ¡Ahora! ¡Ahora doy al lado cero! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Quién derecha! ¡La mano! ¡Quién la derecha! ¡Abajo! ¡Guay! Y nos gana el reto ¿Qué quieres? Le he sacado dos Nos ha humillado, tío Bueno, Borja Mayoral y yo Vamos a jugar ahora un reto que ¿Cuántas faltas tenemos que tirar? Vamos a tirar cuatro cada uno y a ver quién mete más Vamos a hacer primero cuatro faltas Luego cuatro penaltis y después Uno contra uno Y esto es un duelo a muerte Para quien gana Vamos a ello, mucha suerte Encima, empieza por la escuadra, tío No, pero No tiene escuadra, eh Ay, qué pena Estaba Cuadra mía, eh Uy, chaval, cómo iba, tío Sinceramente creo que no mete ninguno Creo, eh No confía en mí Pero bueno Fuera, portero Fuera, portero Te voy a dejar un parque de nariz rostridas Yo voy a dejar un parque de nariz rostridas No, pero... Quédate, tío I've been getting money I've been getting all Uff, qué gran chalent Yo esperaba un pan, en caída Madre mía Pero... ¡Vamos! Vamos a intentar marcar uno por lo menos o dos, que Cacho está hoy... Uno por lo menos en penalti, ¡qué lamentable! Bueno, bueno, a intentar, a lo mejor ni uno, ¿eh? Cacho, confío en ti, ¿eh? ¡Empezamos, uno de uno! ¡Qué feo, al medio, ¿eh? ¡Estamos en alto! ¡No! ¡Cómo lo ha leído, chaval! Oye, casi me la para, ¿eh? Pero ya este reto se lo he ganado a Borja, me queda todavía uno. ¡Vamos! ¡Tres de cuatro! 3-1 Este reto 3-1 a Borja. ¡Oh! ¿Para dónde, Cacho? ¡No! 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 ¡No!